Continuamos en el MIS Argentina y estamos con una de las diseñadoras de este gran evento, con Maricel Núñez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y muy agradecida de poder compartir esto tan lindo y tan hermoso. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotras y contanos un poquito tu función. Hoy acá, hoy, estás vistiendo a algunas de las finalistas. Sí, estoy vistiendo a dos. Una, mi comprovinciana, que es Agustina Saluso, y otra que es Micaela Mendicoa, que es de Ramos Mejía. Así que, bueno, un desafío más que importante y realmente muy, muy feliz. Y contanos un poco cómo son los modelos, las colecciones que van a desfilar. Mira, mi colección siempre está basada en la naturaleza, o sea, qué es lo que diariamente nosotros desafiamos, más allá de las cosas humanas que tenemos. También lo lindo que tiene la naturaleza, ¿no? Que nos lleva muchas veces a distraer los ojos nuestros y a contemplarla, y en base a eso me inspiro para hacer lo que hago. O sea, es una colección donde el vestido es sencillo, simple, donde lo que se destaca es la mujer. Creo que en mí debe ser así, o sea, siempre es la mujer la que debe resaltar. Principalmente. ¿Y qué es lo que tiene que tener para vos una misa argentina? Una misa argentina, sobre todo, la elegancia, el saber representarnos en todo, o sea, en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo humano. Llevar bien lo que es la Argentina, querernos, porque realmente a veces pensamos que no nos queremos como argentinos. Defender lo nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la vez. Gracias a ustedes.